Pero ni modo, ni modo lo que es, o mi opinión, en libertad Hacer caprichos de Verona ¡Venga el aplauso! ¡Halo ahora sí! ¡Halo los jovenitos! ¡Vuelta, compa, aleja! ¡Agárrense, camello! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Este torre espectacular llamada Rascacielos! ¡Cruzando el rueda y levando el remparo! ¡Ay, papá, entre tus hijos vuelan! ¡Ahí está! ¡Este torre espectacular del camello de Iguala! ¡La primera torre de remparos! ¡Y ahí no va la segunda! ¡Ahí está! ¡Este espectáculo en su máxima expresión! ¡Eh, mis amigos! ¡El pago volante y el jirete aguantando! ¡Ahí está preparando los cabezales! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi compa soñe hoy! ¡Por poquito! ¡Por poquito! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amárrense, cálrense! ¡El Rascacielos, el gran espectáculo! ¡Ah! 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 ¡Ah!